Un poquito, pues ya... A ver. Ah, pensé que estaba hablando mismo con esa voz. Hacé trico las tres cámaras. Cuando conocí a Misa Sinfonía le dije, oye, ¿por qué te llamas Misa? Dijo, ah, pues me gusta mucho rezar, ir a la iglesia. Y le dije, ¿y la Sinfonía? Dice, no, pues me gusta escuchar un montón de música satánica. Y de ahí viene Misa Sinfonía, sí, a huevo. Sí, sí, de ahí que viene, de ahí que viene. Gracias, gracias. ¡Qué padre! Me di cuenta su rato, tipo, en retrospectiva. De que lo que te dije, lo dije, sonó muy raro. Creo que suena muy raro, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Lo del baño? ¡No! ¿El baño era raro? No, no, lo del baño no. Bueno, si era raro era que lo pienso. Pero, pero... No entendí ni verga, no sé inglés, güey. Ni muy serpias ganan un juego en el Twitch. ¿Y sabe de qué iba, güey? ¿De qué iba el Twitch? Es que nunca entendí, güey. En un momento los vi que estaban poniendo algo en una cocina. Luego los vi en unas camas. No entendí ni verga, güey. ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Se les importa! ¡Ganamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eres calma! ¡Soy calma! ¡Soy calma! ¿Eres typer, eh? ¿Eh? Eres typer, te palo. ¿Por qué ni uno ya... O se va a hacer una accesser? ¿Por qué? Mi mod, por ti no va a pagar nadie, güey. Te aviso. Te vas a sentir mal. Contigo no tienen que quedar bien. Nomás te aviso desde ahorita. Si acaso yo no prendo, ¿ah? A la madre, neta. No, 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 no. No vi nada. ¿Tienen algún clip cagado del evento de hoy? Pues haber salido algo cagado, ¿no? Entre todo el montón ahí de güeyes. Una pendejada de haber salido. El Twitch Vibers Ultimate Challenge 2. A huevo. Por supuesto, Faka que vemos en pantalla. Yeah, yeah. A ver. Por supuesto, Faka que vemos en pantalla. Comanche con Pipe Punk. Ojo, ojo. Ojo, acá viene también Black Españolito y Soccer. ¿Pero qué es ese brazaco? A la verga, estoy tomado. Ahí tenemos entonces a Corco y Pereira por este lado. Oh, yeah. Efectivamente, vamos al otro lado con Quackity Misa Sinfonía. A la verga, ¿cuál es Quackity? ¿Cuál es Misa? A la verga. Tienen ese saludo tan especial junto a Gemita e Imantado, que estarán listos para darlo todo el día de hoy. Edurnity y Eleski, cuidado con esta pareja. A la verga, el Perchita está bien altote, güey. Vamos por aquí a Perchita y, por supuesto, Violeta. Ese es gigante el cabrón. El recién bautizado. ¡Eh, Azucer! Y también a Paul. Tenemos también a... ¿Qué hacen? Que no ha parado, que no ha parado la música. Ah, este era un juego de la silla, ok, ya. Pero uno paró. ¡La música sigue! ¡Pero levántense! ¡Que no se ha parado la música! ¡No! ¡No se ha parado la música, chicos! Sigan girando. ¡Qué pendejo! Todos se sentaron. ¡Valeo, Vergan! Quedó igual. Ay, mamacita. No te creo. Hay varios eliminados. Hombre, ha habido aquí... No sé si hay... Quizás el... Vergan, el alto se salió de una, ¿no? ...tenga algún favorito. ¡Valeo, Vergan! ¡Arriba a moverse! ¡Arriba a moverse! ¡Vuelven, vuelven, vuelven! ¡Sí, sí, sí! ¡Mariana, entra! ¡Hala! ¡Oh! Bueno, ¿qué es esto? ¡Se están colando, gente! ¿Pero qué pasa? ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué ratas son! ¡Qué ratas que son, güey! Eso hubiera estado divertido verlo, la verdad. No los voy a mentir. ¡Nimo! ¡Nimo! Tenemos a... El Espada Plateada aún... Cuéntanos, Vox. Tenemos a Durne. Tenemos a... ¡A la verga! ¡Queda un... Un team importante! ¡Cuidado con el equipo de Ciro, eh! ¡Ojo! ¡Viene la tensa! ¡Uy! ¡El Ciro, güey! ¡Empujando, güey! ¡Señor! ¡Qué verga le pasa! ¡Ay! ¡A chingar a su madre, Nimo! ¡Nimo! ¡Nimo! La Nimo le quería soltar un vergazo al viejito. Con su puta madre a la verga. ¡La nincha! ¡Eliminado! ¡Míralo! ¡Míralo qué contento está! NT en el chat, eh. Sí, 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 sí. Ya a los demás le vale verga el viejillo, eh. ¡No, no, no! ¡Árbitro! ¡A chingar a su madre, viejillo! ¡Le dijo! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué hacen! ¡Pero, que apoderó de la... ¡Pero bueno! ¡Hay que bailar! ¡Hay que levantarse! ¡Rubén! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ratas son! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que la música sigue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, aquí viéndolo en resumen está bien, güey. ¡Qué eterno ha de haber sido como con cien cabrones, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Se la sabe! ¡A la verga! ¡Y quedó! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No será verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¡Señor tramposo! ¡Señor tramposo! ¡Señor tramposo! ¡Qué feo! ¡Se la dejó! ¡Se la dejó! ¡Se la dejó! ¡Se la dejó! ¡Ya, señor! ¡Déjenos jugar a los chavos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se no muere! ¡Que se no muere! ¡Que se no muere! ¡Que se no muere! ¡No lo maten! ¡Que es el primero de los retos, por Dios! ¡Oye, increíble! ¡Entonces tenemos el resultado de esta silla musical. ¡Mama, mía! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Vamos al primer ganador! ¡Pero yo! ¡Yo querría! ¡Dar un puntito! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Ay, eh! ¡Qué puto calor haber traído en la Nimu, wey! ¡Qué puto calor, wey! ¡Le pusieron TV! ¡Le pusieron TV! ¡Le pusieron TV! ¡No mames! ¡Nimu TV! ¡Se mamaron! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ay, eh! ¡Es cierto! ¡Hasta acá también! ¡Bien, wey! ¡Chata y ya vamos a estar juntos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Tomate, limón y movidas! ¡Vale! ¡Pues con las espátulas tenemos que hacer todo este cabrón! ¡Tres putos años trabajando en su puta marca para que no escriban bien su nombre, cabrón! ¡Ay! ¿Me lo puede poner, por favor? ¡A ver! ¡Consigamos la... ¡Ay! ¡Lo que sea! ¡La hortaliza, lo que sea! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Es que con los guantes es como muy complicado para mí! ¿Por qué? ¡Llega ya! ¡Llega ya! ¡Llega ya! Bueno, ya va disfrazada, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Violeta le da todo igual! ¡Pero bueno! ¡A Violeta le da todo igual! ¡¿Qué es esto?! Ha dicho, vamos a desafiar las normas, vamos a desafiar al poder, es una actitud importante. Está bien también a veces, ¿no? En su situación, ¿no? ¡Se está metiendo debajo la cara! ¡Mirala, mirala! ¡Pero bueno! ¡Se los pido por favor! ¡Oye! Eh... Yo... Bueno, a ver, atrevida es. ¿Qué hace? Está viendo la ninja... Bueno, ya está, ya está. Sí, claro. Se ha cabreado la niñera. ¿Y eso de tanta porquería que tienen acá? ¡Ay! Perdón, me acababa de levantar. Ay, disculpame. Sí, he oído un ruido y me he despertado. He visto que eran las 10, pero pensaba que eran las 10 de la mañana. Exacto. ¿Te crees que estás invisible? AM o PM, le ha dicho. A la... A la niñera. Pero no entiendo... No entiendo el juego. O sea, porque pues obviamente no va a ver. Se supone que si te miraba despierto o algo así te tiraba la torre que tenías que hacer con los juguetes. Ah... Muy bien, mi princesita. ¡Venga, descansar todo el mundo! Y el otro... Es que el otro día emporrada me salió. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Que estaba comiendo porras. No entendi. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Qué verga? Ah, ok. Aquí está la torre. Ese también se ve cagado, eh. El Agustín. El Agustín. Le valió verga al Greg. Ese hombre estaba cagado, la verdad. Es una competencia entre todos nosotros. No sé si se puede decir los premios. Pero... 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 Pero ahí está, ahí está guichido. O sea, yo ni siquiera le avisé que iba a estar aquí ni nada, pero... ¿Qué es, Axocer? El Quackity. ¿Dobaja en español? Axocer, me encantan tus videos, güey. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? Ya te sacaron, güey. Ya, ya, ya. ¿Ya te sacaron? Es el que me deje en base ese güey. Roger, Roger. ¿No estamos especializados? ¿Cómo tienen su chat? Voy por mi chat. No mames, aguanta. ¡Chinga su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, la picha! ¡Ay, no mames! ¿Por qué ponen esas luces ahí? ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Ay, joder! La tortuga se va por eso. Tiene mucha ventaja de puta. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, recordemos que tenemos arriba el objetivo de los... Objetos que tiene que... Y luego... Y luego Auron, güey. Y luego Auron se puso a hacer... O sea, me imagino que le dieron permiso. Pero hizo directo del evento desde su casa. ¡Cabrón! ¡Vives en España! Hubiera sido. ¡Hijo de la verga! ¡Qué más flojo! ¡Qué más flojo, cabrón! Es que sí se pasó de verga. No, aparte imagino que sí le pagaron, eh. O sea... O sea, a ver, este tipo de cosas se pagan. No es normal. Pero, güey. Neta... Qué huevos, eh. Qué huevos este cabrón. A ver, sí, pero... Dos horas, tres horas de manejo, güey. Tampoco, no mames. A ver. De Andorra... A Barcelona. Tiempo. Dos horas y treinta minutos, güey. O sea, güey. Hay güeyes que volaron quince horas. Hijo de la verga. Hijo de la verga. Claro, igual a él. Depende de haber... A ninguno de estos güeyes les pagaron, eh. Que quede claro eso. Todo esto fue porcaridad, según yo. Pero el de ahora me imagino que a él sí. Porque, pues, como él tuvo el watch party. Me imagino que sí de haber quedado como un pacto. Así como nosotros cuando hacemos lo de Valor en ese pedo. Este... Pero hijo de la verga, güey. Salió listo el cabrón, eh. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, recordemos que tenemos arriba el objetivo de los objetos que tienen que completar para llevar a cabo esta mudanza. Que en este caso son cinco de 18. Y en la parte de la derecha tenemos el cronómetro. Tienen que hacer este desafío en el menor tiempo posible. ¿Por qué Auron se ríe como Comanche? Y en este caso menos... No entendí. No entendí. No entendí. ¿Qué pasó en el clip? Arriba el objetivo de los objetos que tienen que completar para llevar a cabo esta mudanza. Que en este caso son cinco de 18. Y en la parte de la derecha tenemos el cronómetro. Tienen que hacer este desafío en el menor tiempo posible. Y en este caso menos... Oye, ¿por qué Auron se ríe como Comanche y como Juan? No entiendo. Es un tic. A ver, qué verga con Comanche. Lo agarraron. Lo pillaron. Ok. En este caso Mon... Pero si es... Pregunta, Sí. Est deceived a La producción ha quedado sin Ferro. O sea... o sea solamente presentadora. ¿Qué pasó en la gracias? O sea queijnosi bayron... O sea... no mames una mujer tocó a comanche cabrón a la verga en qué dimensión estamos basada de verga es cuáquiti voy a intentar una última vez conectar el celular y si no cuando fuimos al super bowl también me dieron esa opción de lo del celular pero mi celular no servía y gustavo sea tu mejor amigo verdad y todo lo vieron todo lo vieron no sabía déjame muestro la gente miren banda aquí hay aquí hay a lo desgraciado men obviamente no es lo mismo que allá en méxico y la chingada pero como quiera se te lo chingos a todo este pedo lo vamos a llevar al final las manos o no se defuma es esta vamos a abrir aquí en directo y vamos a probar la venga a ver open here pone a ver qué es eso voy a abrirlo un boxing como mierda abre esto oye ahora no tiene mucho copete como dice juan tiene buen copete qué es esto o sea supuestamente si haces así como que te calienta las manos hostia si es verdad calienta las manos eh hostia que fumada si estoy un poquito ronco voy a por agua de tono aquí me han quitado etiqueta para no patrocinar nada unboxing del año eh calienta sí 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 está calentito está calentito se va a tirar violeta qué no que eran los mejores momentos güey todo bien bro a la a la a la madre la gente está cogiendo el irl o no tenemos el setup es una auténtica locura tenemos el ordenador tenemos un móvil mira te voy a poner el móvil el ordenador tenemos un móvil mira te voy a poner el móvil jajajaja que tan perro eso es la neta una locura no entendí porque fueron del stream de gemita jajajaja hijos de la neta que verga le está ahí está güey sale mi nombre güey ve con Nemo güey Nemo güey sin pedos Nemo se está cagando en calor güey sin pedo loco Nemo ahorita güey aquí está güey hablando de Nemo Nemo gente los presento a Nemo hola como va el calor Nemo para la mierda me estoy recalando de calor güey es que Nemo ya enseña tu cara güey para los pendejeos para los pendejeos estarías tan cómodo ahí cabrón ay dije que recita saludo para los ne saludo para los para los pendejeos para los pendejeos que verga iba a decir saludo pinche tramposo un saludo para el chat de grecos soy fan suerte amigo bueno gracias que tal la victoria del torneo de fortnite ah si un chingón el torneo loco pensé que se siguiera agarrando la mano se agarraron la mano demasiado tiempo miren 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 pensé que se siguiera agarrando la mano un segundo dos segundos de segundos cuatro segundos cinco seis segundos porque porque se sostuvieron la mano tanto tiempo pero también fue tuya pero también fue mía al final me la me la adjudico también yo como es un equipo hola a todos un saludito para el chat de cuakity como que cuakity bro que pedo wey es cuakity no ah aldo geo verga verga el baboa de lo un saludito para los pendejeos como le digo si hablas español no no la luz por qué me matando sabes la luz es ¿puedes turn off o no? ok este es el mejor clip este es el mejor clip sin pedos es el mejor clip es el mejor clip es el mejor clip si hablas español no si hablas español no es que para los eventos de twitch pues se trae a todo el staff de twitch y el todo el staff de twitch la mayoría habla solo ingles o sea porque vienen de acá de estados unidos literal el más gringo le habló acá está una latina o hispana güey no la luz ¿por qué es 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 me matando ¿sabes? la luz apaga la luz apaga el sol ok o mueve es que es que está muy complicado güey el inglés le hace el intento una cosa a ver me río porque pues da risa no te ha cagado pero es difícil hablar otro lenguaje o sea de verdad y más que te atrevas a hacerlo enfrente de gente cabrón está de la a ver a a Que verga le pasa, que verga es esto Que verga le pasa Sin pedo se le salió un pedo ahí al pol No, que puto asco señora Que verga, porque se le paró Ok, a ver hasta donde Ahí está bien Estoy probando ¿Cómo está usted? ¿En serio? No, nada, tú sí No entendí ni verga no es inglés A ver, hay otra A ver este A ver este ya, vale A ver sale algo nuevo Es que ¿Qué le pasa a Nemu? No entendí eso Ah, ya no le he cantado esta alberga Literalmente streamers cabrón Que verga tiene Cinco años tiene el cabrón Oye, se ve un chingo de gente ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Semen Es megma ¿Qué verga? Güey, todo se ve que se está muriendo de calor Ella sí, que es una gran persona Gran de Rocío ¿Cómo hiciste eso, loco? ¡R-Rivers! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Está en el stream? ¡Hola! ¿Cuántos? No, sí Te queremos ¿O lo traías tú? ¿Dónde lo conseguiste? ¡Ah, lo traje de casa! Conseguiste ¿Lo puedes poner aquí? Oh, sí, sí Estoy paseando un poquito Ok, ahí nos vemos Un placer conocerte Estamos aquí paseando un poco Son las que se les escaparían a ese Nunca pensé que hubiera sido Rocío Aguas es como decir así como de Aguas Aguas es como decir así como de Ay, güey, aguas Como, cuidado ¿Por qué el cuaguitel le está enseñando español? Cuidado, con ese cuidado ¿Sí ves? Mi explicación sí funcionó Sí, sí funcionó Es verdad, es verdad Estoy criticando Que se va a venir algo bastante chingón Que buen culo, ¿eh? Que buen culo Ahí viene la que te gusta Actúa normal Literal, güey Qué buen culo, ¿eh? Qué buen culo Literalmente, güey A la verga Gracias Gracias Barajas Romero Reisito Axel Martin Jera Aras Notorious Time César William Cruz Tandem Epsalado Vitellio Gracias ¿Tú cómo lo ves? Está muy guapo Está guapo Está hermoso Tanto tiempo he expreciado Al que no le han visto esta cara Bello, bello La verga No, que estaba en España, güey Parece la Ciudad de México, cabrón Y una vez me encuero No, no hay pedo No hay pedo, ¿eh? Yo me quito la ropa, sí Perdón, estoy pidiendo conmigo Ah, no, tú dale, dale Sí, sí, sí Sí, me quito la ropa y me encuero Me vale verga Y me... Y... No, es que... No, no, no No, perdón Y me quito la ropa y no hay problema Me vale verga Sí, y me dejo el... Y que verga hablaba Por qué ni me llevaba comedia ahora ahí, güey Como le digo Ah, es que ya lo vimos De la luz, ¿por qué es? 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 ¿Puedes abrir el o no? No, no, ok, gracias No, no, ok, gracias No, 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 ok No, 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 ok No, 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 a ver, ¿qué dices? Como que aventó el cielo a la pantalla La chingada no vi La pantalla azul A ver A la verga Si hablas español, ¿no? Oye, qué padre, qué padre, güey Gracias, güey, gracias por entender Es un meme de su canal, ¿eso no? Según yo le pego siempre a un bebé Creo No, 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 no Güey, qué concha El hijo de su puta madre De la AuronPlay, ¿eh? Hijo de la verga, güey O sea, no supero, güey Que el cabrón está a dos horas Y no quiso ya el evento El mamón, ¿eh? A la verga, güey Es nivel flojera otro O sea, literalmente Por sus huevotes Yo quiero llegar a ese punto En la vida Donde me valga verga Tenía torneo después No mames Era un torneo entre él Y su mujer Y Juan No mames Sí, güey Sí, güey Es todo lo que quiero saber Si me escuchas Te regreso Es una llamada Por ayuda La verdad Tengo muchos problemas Tengo muchos problemas Y pues Y pues Cuando me va a tocar a mí Ser feliz Señor micrófono Ya sé que alguien Del otro lado de este micrófono Me está escuchando Por favor Por favor ¿Cuándo va a ser mi turno? Cuando va a ser mi turno, güey No me ama ni nada, güey No mames A ver, señor micrófono Contesta, güey Dime, pues Dime, pues, güey Ay, perdón ¿Qué decía? Ah, sí, güey Por favor Señor micrófono Señor micrófono Este Le tengo una pregunta Le tengo una pregunta Señor micrófono Este La neta La neta A ver, dime tú Tú estás Ya se alargó mucho, ¿no? No, el clip Amiga, ¿cómo estás? Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo anda la gemita? ¿Qué prueba te toca ahora? Creo Es que escuché mi nombre Pero no le entendí nada Ah, pues, muy bien Muy bien Empezamos bien Vamos Sí, sí, hay que irse Suerte Me voy, chicos Yo te lo dije anoche Tú has sido bien A todas maneras Sí, güey Sí Ay, caras Comanche Siento Comanche Sí, hombre A huevo Una vez Otra vez Oigan ¿Por qué Comanche usa lentes últimamente? ¿A poco? ¿A poco empezaron a usar lentes todos de repente? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué dices otra vez? Porque no había zona Ah, ¿quieres en la piel? ¿Estás seguro que quieres un beso en la piel? No, no estamos en ese punto todavía No estamos en ese punto Que no hemos llegado a ese punto de la noche Me aman, a mí me aman, a mí me aman aquí La verdad es que, ¿cómo no voy a ser amable? Qué verga Bueno, pues algunos clips ahí de lo que pasó en el Twitch Rivals Qué chido que se hayan juntado, la verdad Está bonito eso A mí me ha tocado ir a eventos así Pero usualmente me han tocado eventos acá en Estados Unidos Y la mayoría de las veces con un montón de gringos La mayoría que ni conozco Este, a ver si algún día se da la oportunidad Y si hace algo así Pero qué chido que ellos se conocieron y eso Y qué bonito que Twitch haga cosillas así en la comunidad hispana Esto hace tres años, ni de pedo en Twitch, ¿eh? Así que de nada